Una mujer inteligente, hermosa, con bata de médico y además con un sol en su hombro. Sí, les estoy hablando de la segunda mujer en alcanzar el rango de general en el Ejército Nacional. Fascinante, ¿no? Yo no me pude resistir a preguntarle qué tan difícil ha sido desarrollar una exitosa carrera en el mundo militar y alcanzar un alto rango con tacones a bordo. Aquí la historia de la general Clara Esperanza Gálvez. Hoy les traigo la historia de la segunda mujer que ha alcanzado el rango de general en el Ejército Nacional. Me encuentro con la doctora Clara Esperanza Gálvez. General, ¿cómo ha recibido el Ejército, la institución, el hecho de que una mujer haya alcanzado un alto rango aquí en el Ejército? Bueno, yo creo que ha sido un reconocimiento. Realmente a nosotros nos escoge el cuerpo de generales. Todos han sido hombres y es un reconocimiento a muchos años de trabajo, a un compromiso con la institución. Entonces, nosotros estamos felices. ¿Qué es lo más difícil que tuvo usted que enfrentar a lo largo de la carrera, viéndolo desde el punto de vista femenino? Bueno, cuando yo ingresé, que ya son hace 27 años, realmente el espacio todavía no estaba muy creado para las mujeres. Pero ya con el tiempo esto ha cambiado mucho y yo creo que realmente ese espacio inicial ya se rompió. Yo venía de un hogar de solo mujeres a meterme a un medio que era de solo hombres. Entonces, ese choque sí fue un poquito difícil. ¿Qué tan difícil, qué tan complicado es manejar y equilibrar usted ser general, ser mamá, ser esposa y ser médico además? Bueno, yo creo que no ha sido fácil. Realmente uno sí requiere el apoyo de la familia. Yo soy casada también con un oficial médico. Mis hijas me han apoyado muchísimo. O sea, todo mi entorno es muy militar. Entonces, ha sido mucha comprensión. La parte difícil, sacrificar uno de los espacios. Nosotros, ni los militares ni los médicos tenemos horario. Entonces, ese tiempo es más para los demás. La familia se sacrifica mucho. Siempre he tratado de que ese poco tiempo que compartimos sea de una gran calidad. ¿Y cuál cree que es ese legado tan grande que puede dejar la mujer para una institución como el Ejército Nacional? El honor, el saber comportarse, el llegar a estos cargos. Otro legado es la sensibilidad, la capacidad de trabajo. Y lo más importante es decirle a las mujeres que no hay una profesión en la que estemos limitadas. Es una lucha, es un querer lograr algo como lo que uno soñó y que las capacidades las tenemos. O sea, no hay un medio difícil para nosotros. Pues, doctora, muchas gracias. Gracias, María Clara, a ti por la invitación. Un placer escuchar esas palabras tan alentadoras. Ya lo saben, mujeres, ninguna...